La conocí, la disco se me pega como un grubi Ella viene fashion con sus amigas que son pupi Ella me dijo que si le meto Bartuzzi Y le conté que no, pero le como el Gucci Se puso italica, empezamos a vender booty DJ R1 se like, tan que se sienta la music No le meta regular lo que ella fuma Gucci Va, 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 si suena duro como Gucci Va, 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 si suena duro como Gucci Ando con unas nenas que son mis fashion Tan, tan, tan guía de King Kardashian Se pasan preguntando cuándo le presento el Dalmatian Por, por, por el WhatsApp que le mando y que es lo que he hecho Esto va a sonar por el coyote con el semáforo y Alex Sensation Acá no hay plan hecho, pero esta canción va a ser un palo Y no tenemos que afrontar de que somos millones y que somos malos Se pasa, se pasa, se pasa jodiendo, pa, 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 pa que le des fallo Y en el perfil del Instagram tiene una foto que dice Tú hueles duce, yo le meto al whisky Ando con Ñengo Flow, Ñejo y de la Yeezy Dame esa pussy pa' ponértela bien juicy Darte pa' de nalgadas y dejarla bruci Ella quiere sexo, yo bellaquera Darte como una pera, como una cualquiera Jalarte por el pelo, barrerte por el suelo Usarte como escoba, aúlla como loba Me la chupa, me la soba Y la leche me la roba Ella se hace la más boba Malparida, piroba Come on Me pongo masa-tiro y la toco rápido De sobo cebollos me ha mojado que un parque acuático Se lo huento rápido y se lo saco rápido Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico Me pongo más sátiro y la toco rápido Le sobo cebollos, me ha mojado un par de acuático Se lo cuento rápido y se lo saco rápido Le echo el polvo mágico que la dejo en pánico La conocí, la disco se me pega como un grubi Ella bien fashion con sus amigas que son pubis Ella me dijo que si le meto a Bartucci Y le conté que no, pero le como el pussy Se puso italica, empezamos a ver en el booty D.J. R1, C. Light Tank, en 60 la music No le meta regular lo que ella fuma Gucci Si suena duro como Uzi Si suena duro como Uzi Mami, súbeme, súbeme, que no me oigo, no me oigo Sube, 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 sube Mami, lo mío es automático, llegó tu maniático Tú dices que eres mi fan, pero yo soy el fanático Tú sí te pones loca, pero ya yo estoy lunático Pa' darte en la cama, tú de en eso soy fantástico Como no te conozco, tengo que ponerme plástico Tú tus ojos están pidiendo que te metas con el ático Grande ese culo y eso me pone simpático Hay muchos que te tiran, pero esos tipos son básicos Esta noche tú eres mi gada y yo soy tu gatito Vamos a meterle abajo, tengo la lengua del ático Discúlpame si esta noche me puse un poco satiro Lo que pasa es que tengo ganas de meterlo rápido ¿Cómo? 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 Me pongo más satiro y la toco rápido Me sobo cebollos me ha mojado un parque acuático Se lo cuento rápido y se lo saco rápido Te echo el polvo mágico que la alejo en pánico La conocí, la disco se me pega como un grubi Pega como un grubi, pega como un grubi Ella me dijo que si le meto Bartuzzi Meto Bartuzzi, meto, meto Bartuzzi Si se puso italica empezamos de nerruti Empezamos de nerruti, empezamos de nerruti No le meta regular lo que ella fuma Gucci Wa, 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 si suena duro como Uzi Wa, 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 si suena duro como Uzi You know what time it is Wa, 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 z Dímelo, wa, z El B.I.G. for life, baby Electric Dímelo, Broccoli De la G.C. La fama record detonando Ñego, el Broco Directamente desde el Yera Ñengo, Flow, puñeta La industria Melagio, hijo de puta G.C. boys Luigi 21 plus El Broky Están meillando Si o que? Quiere que te casquemos, mijo? Así es la vuelta, hijo de puta The Producer Inc.